¿Está usted realmente dispuesto a iniciar este proceso de desintoxicación? Le puedo adelantar que será un proceso duro. Deberá olvidar muchos buenos momentos, vaciarse de recuerdos y experiencias que le construyeron como persona, despertarse por la noche sobresaltado, creyendo haber notado que le besaban, iniciar una vida de nostalgia y de nudos en la garganta. Me lo está poniendo usted difícil, doctor. Maldito día en que me diste a probar y un poquito de ti, dulce veneno el que me das, que ahora siempre, siempre quiero más. Soy dependiente de tu persona, y es que estoy enganchado. No hay tratamiento, no hay metadona, que me quite de tu lado. Hoy tengo monos de ti, sabiduraba, quisiera fumarte entera, la, 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 y me hace de sufrir, ti, 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 hace de mí lo que quiera, che, che, che. Droga mala, en mi corazón, droga mala, corta con dolor, droga mala, en mi vida un trozo, todavía dura vacilo, droga mala, pa' gozar, droga mala, pa' llorar, droga mala, pa' reír, droga mala, pa' vivir, hey. Estoy viviendo una condena mala, quiero mirarte y no puedo. Cuando aparecen me desbaratas, ya no me salvas ni el centro, reto, eres perversa, tú me quieres mal, 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 yo sé que juegas conmigo. Yo sin embargo invento un mundo, basta, otro ratito contigo. Hoy tengo monos de ti, sabido, papá, quisiera fumarte en vera, la, 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 y me hace de sufrir, ti, 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 hace de mí lo que quiera, che, 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 droga mala, en mi corazón, droga mala, corta con dolor, droga mala, en mi vida un trozo, si no, todavía es una vacilón, droga mala, pa' gozar, droga mala, pa' llorar, droga mala, pa' reír, droga mala, pa' vivir, hey! vamos a hacer la última rueda, pero ahora sí que lo vamos a hacer, gordo, gordo, vamos a tirar, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama al centro? perdón, ¿qué? ¿el idioma? Matas y rancho, vamos a hallarlo a bajo, venga fuerte señores, que se enojen. droga mala, en mi corazón, droga mala, corta con dolor, droga mala, en mi vida un trozo, vacilón, todavía dura el vacilón, droga mala, pa' gozar, droga mala, pa' llorar, droga mala, pa' reír, droga mala, pa' vivir, hey! ¡Droga mala! ¡Droga mala! ¡Una! ¡Gracias!